Estamos de vuelta con más de Buenavibra, ya entrando en materia. En esta ocasión, hoy lunes, nos corresponde hablar de arte y cultura, específicamente en el Metro de Caracas, ya que se está desarrollando un nuevo programa que tiene que ver con las artes, diferentes manifestaciones del arte. La capital, para hablarte del tema, nos acompaña César. Juan Pérez, director general del Instituto de Artes Escénicas y Musicales. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, gracias, César. Un proyecto bastante interesante porque además reúne, digamos, un conglomerado de artistas emergentes, muchos de ellos, mostrando su talento en uno de los transportes más, digamos, famosos o populares de nuestra ciudad capital. Claro, sí. Bueno, esta es una iniciativa que parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de nuestro ministro Ernesto Villegas, y que participan varios entes, como es el IAEN, el cual yo represento, y él, la Fundación Misión Cultura. Conjuntamente, entonces hicimos una alianza con el Metro, donde el objetivo es tomar espacio, tomar espacio, hacer puntos artísticos a través de todo el sistema, de todo el sistema Metro, y entonces darle, primero, una promoción a nuestros artistas nacionales, y, segundo, un espacio de reposo para el usuario que anda, como sabemos, pues, el andar en el Metro y el andar en Caracas es una cosa realmente de andar corriendo todo el tiempo. Es como reposar allí en un espacio artístico, ¿no? Esto es uno de los objetivos principales de esto, ¿no? Y, bueno, también sumándose al tema del remozamiento y la rehabilitación de los espacios del Metro y del Metro como transporte caraqueño. Claro que sí, eso lo hemos notado en diferentes estaciones ya del Metro, y está muy bonito. Está bellísimo. Y, bueno, esto se suma ahora, y qué chévere que se tenga esa iniciativa, porque sabemos que antes había personas que, bueno, ya lo ejercían por la manera propia, pues, de realizarlo, y ahora se van a organizar. ¿Cómo pretenden, entonces, organizar a cada uno de los cultores, ya son cultores, por llamarlo de esta forma, en cada una de sus, bueno, músicas? Sabemos que también había demostraciones de mimos, llegamos a ver, o sea, diferentes manifestaciones. Sí, hay varios planes. Ahorita tenemos el plan que es en los espacios de las estaciones. Ok. Que son las mezaninas, no estamos en los andenes, sino en las mezaninas y espacios propios de la estación. Un segundo proyecto va a lo que denominamos nosotros viaja con cultura, que es, entonces, la colocación de un artista, ya sea de teatro, de música, de danza, dentro del vagón, y que, entonces, esto nos permita ir sensibilizando también, porque el objetivo principal es que se vayan retomando las normas del metro a través de la cultura, y se vaya plegando lo que es la cultura del metro también, porque el metro tiene también una cultura, que es dar el asiento a las personas mayores, que es este tipo de observaciones que siempre se viven haciendo, de no comer, de no colaborar con la mendicidad, ni con la buonería. Este tipo de trabajo va conjunto con el artista que llevamos en esta segunda parte, que se llama Viajando con Cultura, o Viaja con Cultura, y además, enseñamos o reseñamos que el usuario también tiene su propia cultura, y tiene que demostrarla allí. Juan, para nadie es un secreto que nuestro país tiene muchísimo talento en cualquier área, y cuando hablamos específicamente de la parte artística, hay cantantes, bailarines, actores. ¿Cómo fue el proceso de selección de quienes iban a participar en este proyecto, un tanto ambicioso y además muy agradable para quienes hacen uso del metro? Bueno, el proceso está abierto, vive renovándose constantemente, el proceso de selección es constante, porque como es amplio el proyecto, pero claro, tenemos modalidades, por ejemplo, los talleres express, que son una pareja de danza que tú te consigues en algún punto del metro, y que te va a enseñar a bailar un joropo, que te va a enseñar a bailar un tambor, están los mimos, están la gente circense, que también, sobre todo para los niños y niñas que transitan en el metro, está la parte teatral, y está la parte musical. Todo esto lo tenemos conglomerado allí, y yo creo que una de las cosas es que el proyecto están haciendo, y entonces suma, va a sumar seguramente muchos artistas, va a sumar muchas tendencias artísticas, va a sumar gran cantidad de personas, yo digo que en esta apertura vamos a ir seleccionando a medida que vaya andando el proyecto, ya tenemos la programación de junio, por ejemplo, estamos terminando la programación de mayo y ya tenemos la programación de junio. ¿Cuáles son las estaciones donde vamos a poder tener estos eventos? Hay nueve estaciones hasta ahora, que son las que recomienda precisamente la compañía Metro, porque son las que ya están listas, hay otras que están en, pero tenemos Laullada, tenemos Palo Verde, tenemos Bellas Artes, tenemos Capitolio, hay una estación que vamos a utilizar ahorita, el próximo martes nos toca en Chacao, y el jueves, o sea, el martes mañana, y el próximo jueves nos toca en Palo Verde. Fabuloso, bueno, disfrutar de estas diferentes manifestaciones en el Metro de Caracas. Todas las actividades a las 11 de la mañana. ¿Sabes lo que iba a preguntarle, el horario, desde las 11 de la mañana durante todo el día? No, es un punto allí de 40 minutos. ¿Dónde se puede conseguir la programación? ¿Tienen alguna publicación? Sí, en la plataforma IAEN tenemos la publicación, también la tenemos en arroba por un metro de arte, allí también conseguimos la publicación de lo que es la programación. Fabuloso, bueno, nosotros no podemos despedir el segmento sin antes conocer un poco de esas manifestaciones que se están presentando en el Metro de Caracas, y Sacha tiene una sorpresa para nosotros. Así es, Mariana, César, y yo me encuentro en esta parte del estudio con Cipriano García, acuatrista, y quien ya realizó su primera presentación en una de las estaciones del Metro de Caracas, Cipriano. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Primera vez que haces una presentación oficial en este tránsito que se está llevando acerca de este plan del Metro de Caracas. Bueno, sí, hice una presentación el martes pasado en la salida del Metro de La Ullaga. Fue la primera presentación que he hecho, y bueno, espero ser bastante, porque muy buenas las presentaciones que hicimos. La gente llegaba y se aglomeraban en la salida del Metro y preguntaban, le preguntaban a Juan, mire, y este señor, como toca ese cuatro, como un arpa, y bueno, así, bastante bueno tuvo. ¿Cuántos temas lograste interpretar en esta primera presentación? Y por supuesto, puedo notar que la receptividad de los venezolanos y venezolanas ha sido propicia en este tema que se está realizando, estas actividades de arte y cultura en las estaciones del Metro. Bueno, eran como seis temas, lo que pasa es que la gente comenzó a pedir otra, que se cante la otra, que se cante... Entonces, le debo una ñapita ahí. Ajá, una ñapita. Vamos a escuchar un pedacito de este tema que le has dedicado al ferro de Caracas. Este canto, un canto al ferro, se llama el tema, se lo hice yo al ferro, es día a día lo que vive la gente en el ferro, los golpes que se hacen en ese ferro. Cuando me monto en el ferro, yo me lleno de alegría. Cuando me monto en el ferro, yo me lleno de alegría. Porque en el ferro se monta la novia que yo tenía. Porque en el ferro se monta la novia que yo tenía. Ya la llave norte, ya la llave sur. Ya la llave norte, ya la llave sur. Cerro te lleva para los valles del Tui. Ya la llave norte, ya la llave sur. Ya la llave norte, ya la llave sur. Cerro te lleva para los valles del Tui. Yo llego a la rinconada, Se vacían los vagones Yo llego a la rinconada Se vacían los vagones Apenas abren la puerta Comienzan los empujones Apenas abren la puerta Comienzan los empujones Tierra llave norte, tierra llave sur Tierra llave norte, tierra llave sur Tierra llave para los valles del Tuy Tierra llave norte, tierra llave sur Tierra llave norte, tierra llave sur Tierra llave para los valles del Tuy Ya llegaron los chaleros Prendieron la cantaleta Ya llegaron los chaleros Prendieron la cantaleta Ofreciendo caramelos Barriletes y chupetas Ofreciendo caramelo Barriletes y chupetas Tierra llave norte, tierra llave sur Tierra llave sur Cerro te lleva para los valles del Tuy Tierra llave norte, tierra llave sur Tierra llave sur Cerro te lleva para los valles del Tuy ¡Gracias!